Mucho acá no puede vivir de prestado ni de glorias pasadas cuando tiene ante sí la posibilidad de construir capítulos brillantes para una nueva historia, señaló en Morelia César Camacho Quirós, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Pero no podemos, ninguno puede vivir de prestado, de glorias idas. Lo más importante es la posibilidad de construir capítulos brillantes de la historia ahora mismo, en el futuro, pero el futuro empieza hoy. Al acudir a la capital michoacana a tomar protesta a Marco Polo Aguirre como dirigente provisional del PRI, Camacho Quirós coincidió con el también diputado local en que la entidad ha recuperado parte de la tranquilidad y paz que su población había perdido desde hacía mucho tiempo. Y subrayadamente los militantes, se los demanden o se los reconozcan, enhorabuena, felicidades. Este ha sido un proceso complicado y para decirlo con claridad, en muchos episodios doloroso. Pero ahí la llevamos. Vamos en el sentido correcto, aunque esto va a seguir requiriendo tiempo y el concurso de todos. Priistas de Michoacán, estoy convencido de que Michoacán está recuperando la paz y la tranquilidad. Michoacán hoy mantiene la esperanza en sus habitantes. Durante su discurso, ambos dirigentes priistas coincidieron también en el reto que representa para su partido o coadyuvar a la recuperación de la tranquilidad desde una trinchera en la que jamás apoyaron y solaparon actividades ilícitas. Frente a todo y pese a todo, nunca hemos defendido las actividades ilícitas que solo perjudicaron al Estado por lustros. Estoy convencido de que la ciudadanía no es incrédula y el haber resultado favorecidos con un amplio ventaja en las últimas elecciones por el voto de los michoacanos. En el marco de la toma de protesta también de Rosalba Vanegas Garduño como secretaria general de su partido en Michoacán y de varios secretarios, Carlos Quirós destacó como reto principal del PRI en la entidad es ganar la gubernatura, 113 ayuntamientos, 24 distritos locales y 12 diputados federales. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV.